Hanna y los niños se han ido esta mañana. ¿Pero por qué? Porque somos judíos. Durante la ocupación nazi en París... Señor Huffman, ¿qué hace aquí? El destino y la suerte de dos hombres los llevarán a un final insospechado. Tienes suerte, pero la suerte es como la guerra. ¡No durará! Un thriller sorprendente. Adiós, señor Huffman. 25 de marzo en Cines.